... Mi padre entra en 1942 en la recién fundada Escuela de Aprendices... ...de Construcciones Aeronáuticas Entabladas... ...con tan solo 16 años... ...hay que tener en cuenta la inmensa satisfacción... ...que supuso para mi padre... ...entrar en una fábrica de esas características... ...porque la España de los años 40... ...era una España destrozada materialmente y espiritualmente... ...por una larga guerra... ...la mayoría de la población se dedicaba al subsistir cotidiano... ...era una España de cartilla de racionamiento de mercado negro... ...él entró en 1942 y estuvo hasta 1988, 46 años... ...se puede decir que él fue testigo... ...de los inicios de la fábrica... ...de cuando querían... ...el objetivo, el primer objetivo que tuvieron... ...que era construir un avión y que ese avión volara... ...y bueno y efectivamente lograron... ...consiguieron que volara... ...tras muchísimas dificultades... ...y también pues fue viendo, fue testigo y presenció... ...cómo se fue cambiando de un organigrama simplificado... ...a uno muchísimo más complejo... ...o cómo fueron variando las técnicas... ...los procesos tecnológicos... ...cómo fueron modificando instalaciones... ...herramientas, métodos... ...en fin, cómo se consiguió que una fábrica... ...fuera productiva y competitiva... ...pero no solamente fue testigo... ...sino también se puede decir que fue parte... ...porque él llegó a conocer de forma profunda... ...todos los esquemas del funcionamiento de las instalaciones... ...y eso conllevó a que... ...colaborara en la mejoría de los métodos... ...que aportara especificaciones... ...que creara instrucciones... ...incluso se puede decir que también... ...fue pionero en una de las secciones... ...de procesos especiales... ...como era la sección de fresado químico... ...esa sección fue única en España... ...y él llegó a fresar la primera pieza... ...del avión F-5... ...en fin... ...se puede decir dicen que... ...aún hoy podemos ver la luz... ...de muchísimas estrellas que han muerto... ...y gracias a esos... ...pioneros... ...de la aeronáutica... ...esos enamorados... ...de la aviación y de la aeronáutica... ...con toda su pasión... ...hicieron que... ...en los años 80... ...construcciones aeronáuticas... ...eh... ...volara alto... ...internacionalmente... ...eh... ...volaran más de 500 aviones... ...con muchísimo éxito... ...y sobre todo... ...las factorías andaluzas... ...eh... ...consiguieron... ...eh... ...fabricar el aparato de mayor éxito... ...de toda la industria de la aeronáutica de España... ...el C-212... ...y entre ellos pues... ...mi padre... ...eh... ...colaboró... ...en que ese sueño... ...eh... ...eh... ...se convirtiera en realidad... ...eh... ...que construcciones aeronáuticas... ...sean lo que es hoy... ...la casa del aire".